Tienen que escuchar este video hasta su final. Es un simple eclipse y un poco menos de dos semanas antes de que el eclipse acontezca empiezan a salir noticias en la mayoría de los canales principales de televisión diciendo que hay un nuevo síndrome en la cual ya varias personas han dicho que pueden ver entre la gente personas con rostros con aspecto demoníaco. Es un simple eclipse pero la NASA determina que van a hacer una operación llamada la deidad serpiente en la que van a enviar tres cohetes durante la duración del eclipse para investigar aún no sabemos qué. Es un simple eclipse pero la compañía CERN europea que se encarga de hacer investigaciones nucleares y atómicas entre otras cosas investigar cómo accesar a la partícula de Dios y cómo poder entrar en otras dimensiones también decide durante el tiempo del eclipse hacer pruebas con su super colisionador de partículas. Ellos deciden que van a hacer estas pruebas y abrir posiblemente portales hacia otra dimensión. Es un simple eclipse pero justo en esos días la comunidad judía decide trasladar las tan famosas vacas rojas o becerros rojos sin defecto con el cual según lo que dice en la Biblia y sus tradiciones y las profecías de lo que está por venir ellos van a hacer un sacrificio donde las cenizas van a ser colocadas en el tercer templo. Es decir ya están a punto de construir el tercer templo en donde dice la Biblia que el anticristo será manifestado y que él se autoproclamará Dios que se autoproclamará el Cristo porque recordemos que para los judíos Jesús no es el Mesías ellos todavía están esperando por un Mesías. Con este video no quiero infundirte miedo ni tampoco decirte que Jesús necesariamente va a venir el 8 de abril el día del eclipse ni que el 8 de abril se va a desatar la tercera guerra mundial. Lo que te digo es que todas estas señales principalmente la señal de ese eclipse y todo lo que está aconteciendo alrededor de este eclipse. Lo que estas grandes compañías que son manejadas por una élite de gente muy perversa y poderosa y queriendo hacer estas pruebas justo durante el eclipse no es casualidad. Incluso el director de la NASA dijo que se prepararan para ver cosas inusuales aconteciendo aún con los animales durante el eclipse y aún después de él. Es un momento en el momento en el momento en el mundo de los adultos de los meteoros. El eclipse de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Así que estemos apercibidos amigos, porque la venida del Señor está muy, muy, muy cerca. Porque como Él bien lo dice, yo vengo como ladrón en la noche, reten lo que tienes para que nadie tome tu corona. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben. Pero sí nos recuerda que podemos discernir los tiempos y que cuando veamos todas estas cosas acontecer, todas estas señales, llevarse a cumplimiento, nos demos cuenta que Él está cerca a las puertas. Así que como siempre te digo, busca a Dios mientras todavía puedas ser hallado. Bendiciones. De verdad que es muy impresionante. Tenemos que estar preparados. No queremos asustar a nadie. Simplemente estamos hablando que son señales de que Cristo viene por su iglesia. Hay gente que lo toma a mal. Hay personas que quizás dicen que no, no entienden referente a lo que está aconteciendo. Pero ¿de quién estás preparado? ¿Qué opinas referente a esto? Déjame ver un documentario.